Hola chicos, bienvenidos a mi canal, Stroberry Reviews Hoy os presento un sillín de bicicleta que os va a encantar A mi por lo menos me ha dejado impresionada Vamos a ver de que se trata Abrimos Y vemos un sillín Es que es super grande chicos Osea, no se si se puede apreciar bien en el vídeo Pero es que es enorme Yo por ejemplo tengo otros sillines Pero que era la mitad Por ejemplo, la parte del culo, de los glúteos Para mi, el sillín que tenía yo Era la mitad Y este, vamos, tiene aquí es que parece ya un culo en sí Lo cual es genial Porque ya sabéis que cuando estamos mucho tiempo Subidos a la bicicleta Los glúteos, nuestros culitos Ya empiezan a dolernos Y yo creo que con esto, mirad Es que es super blandito, mirad Yo creo que con esto, ese problema no lo vamos a tener Es un sillín totalmente unisex Y lo que me ha gustado mucho de esto es, mirad Esta parte Esta parte es ventilación Nosotros cuando vayamos con la bicicleta Los culos también suelen sudar Sí, los culos sudan Entonces, gracias a este huequecito Por aquí entrará el aire Y tendremos ventilación Vuelvo a decir que es totalmente unisex Tanto para chicas como para chicos El color me gusta mucho, mirad Es verde Por aquí negro Por aquí hace como un tipo de rombos Muy bonito La verdad estéticamente es precioso Y esto también me ha gustado Que es un reflectante Con lo cual, si veis por carretera Cuando le toque el sol en la luz del coche Reflectará y nos hará ver También tiene unos pequeños amortiguadores Que cuando tengamos que subir o bajar una cuesta Lo típico de la bajada y la subida Nos ayudará a que el golpe no sea tan fuerte Bueno, esta aquí vendría Para poder insertarlo En lo que es el tubo de la bicicleta Y la verdad es que me encanta Como digo, es súper grande Me encanta esta parte para nuestros culitos Y yo es que estoy deseando ya probarlo Gracias por ver el video